Comenzamos con los detalles de una de las jornadas más letales en la historia reciente del país y esta vez no fue la inseguridad, sino los accidentes en el transporte los que cobraron la vida de 23 personas en hechos distintos. El más grave ocurrió esta madrugada en Sinaloa, donde un autobús de pasajeros se impactó contra un tráiler en la maxipista, la que conecta Mazatlán con Culiacán. La información es de Erika Palma y nuestros compañeros de NMAS en Sinaloa. Tenemos a Palma, autopista Mazatlán-Culiacán. A la altura de Boscoso, estamos trabajando, vamos a tardar en el lugar por el tipo de accidente que tenemos. Según pasajeros que viajaban en el autobús de dos niveles, el chofer no vio que un tráiler estaba volcado a la altura del kilómetro 104 de la maxipista Mazatlán-Culiacán y se impactó de frente contra él. Ambos vehículos comenzaron a incendiarse. Algunos pasajeros quedaron atrapados. Donde se prendió el camión era en la parte donde yo estaba. Entonces yo sentí la lumbre y yo les empecé a gritar que quebraran ventanas. Ellos traen ahí un martillito especialmente que para quebrar la ventana. Pero como trae un polarizado muy grueso, pegaba, golpeaba, golpeaba. Nomás nosotros logramos aventar esa ventana y que por ahí salió la gente. La gente de abajo ya no, la gente, desgraciadamente esa gente no pudo salir. Fue algo repentino. Estaba un camión volcado en medio de la carretera y pues el autobús, pues la verdad no tuvo manera de saltar. Automovilistas que pasaban por el lugar, ubicado entre las localidades de Boscoso y Tanques del municipio de Lota, dieron aviso a las autoridades. Inmediatamente llegó personal de vías de comunicación de la Guardia Nacional e hizo el comunicado a las autoridades correspondientes. Al lugar llegaron además la policía municipal, ejército mexicano y un helicóptero del gobierno del estado para trasladar a los heridos que fueron llevados a diferentes hospitales de Lota, Culiacán y Los Mochis. Tenemos a una niña de siete meses, a un joven de 14 años. El joven de 14 años fue trasladado posteriormente, intubado a la ciudad de Culiacán, al hospital pediátrico de Sinaloa, vía aérea. El camión número 502 de la línea de autobuses norte de Sinaloa había salido de Guadalajara con destino a los mochis. Viajaban 47 personas. Lo que informó esta empresa es que ellos traían un registro de 37 personas y de los cuales también iban dos choferes. También comentan que traían ocho personas no registradas dentro del padrón que ellos habían recogido en Guadalajara. La Guardia Nacional en Sinaloa precisó que previa a la colisión no había reporte oficial respecto a la volcadura del tráiler. Hasta ahorita no lo tenemos registrado. Estamos en esa parte para identificar bien los datos. Aparentemente sí estaba volcado, pero queremos ratificarlo bien y dar la información más fidedigna. Después de más de 10 horas de ocurrido el accidente, la Fiscalía de Sinaloa confirmó el número de muertos. Se han contabilizado 19 cuerpos sin vida. Esto nos llevará un poco de tiempo su identificación, dado que se encuentran en un estado de calcinación lo suficientemente intenso para dificultar la identificación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!